hola hola bienvenidos al canal en casa aquí con esta compra está este vídeo lo estoy haciendo de rapidito aquí en el carro está esta compra es para que la vayan a hacer rápido para que salgan corriendo a hacer esta compra bueno no tan rápido no tan de carrera pero si es una es una compra que está muy muy buena hacerla y es una fácil compra esta compra la vi que la está haciendo una señora que tiene su programa de compras con cupones que se llama en su canal creo que se llama short mamá short mamá cupons algo así se llama su canal y se me hace que está buenísima estos productos los agarras a muy buen precio estos los game tienen que ser que diga esencia gain ahí abajo como tiene que decir allí para que funcione el cupón aquí al final del vídeo les voy a dejar los cupones que están para estos productos uno lo usé del png uno de los recortes del periódico del png del librito de png dice cinco dólares de descuento dice compra uno y llévate el otro gratis creo que dice así y en la aplicación del dólar general está otro de cinco dólares en dos productos game para para este que dice plugin para el que se conecta ok entonces yo agarre tuve tienen que agarrar cuatro de estos yo agarre cuatro de estos pero tiene que ser la esencia games entonces vamos a usar un cupón recortado y un cupón de la aplicación del dólar general para estos mismos productos porque vamos a agarrar cuatro entonces ahí se va a descontar si estos cuestan cinco dólares entonces si agarras cuatro se va a descontar cinco dólares en cada en cada set de dos y también se va a van a hacerle clic a un cupón que está en la aplicación del dólar general de cinco dólares en la compra cinco dólares descuento en la compra de más de 20 en productos game ese también le tienen que hacer clic al final del vídeo les dejo la la copia de los cupones que que usé digitales para esta compra y como les digo ese cupones digitales fueron tres cupones digitales para esta compra y fue un cupón recortado del librito del del de png déjenme déjenme y lo y lo busco como les digo el cupón viene en el librito del png la verdad se me olvidó recortar el cupón para sacarle una no lo si lo recorte se me olvidó tomarle una foto entonces sólo le voy a dar la página de la que lo recorte disculpen por eso pero es una 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 compra que hice de carrera de rápido porque yo dije este este vídeo le está muy bueno mire la página donde lo recorte es así y sólo traigo un solo he comprado un periódico el día de hoy el que me llega a mi casa no he ido por ninguno otro y así viene el cupón citó viene en esta página de aquí y dice compra uno y llévate el otro gratis ok entonces como les decía comprar cuatro de estos cuatro de estos a cinco dólares cada uno tiene que ser game para que funcione el cupón del compra 20 y te descuentan 5 en game cuatro de estos y para completar la compra tienen que agarrar un maestro limpio líquido déjenme lo agarro aquí estoy en el carro haciendo este vídeo rapidito yo agarre el tamaño grande sólo tienen ese tamaño este está tres dólar en la tienda y pueden pueden agarrar también así tienen en la tienen la posibilidad de agarrar el chico ahí les va a funcionar mejor este cuesta tres dólares el chico les va a salir alrededor de dos dólares eso quiere decir que va a ser un dólar menos el de lo que yo pagué entonces si tiene la posibilidad de agarrar un mister clean pero ojo con esto tiene que ser el que diga game aquí abajo tiene que decir game para que les funcione el cupón de compra 20 y te descuentan 5 los productos que agarren para este especial tiene que decir game sino no les va a funcionar ok entonces agarramos cuatro de esos un maestro limpio de del tamaño que yo agarre de tres dólares o si tienen la opción en mi tienda ya no venden el tamaño pequeño pero si tienen la opción de agarrar el pequeño les va a salir mucho mejor que a mí ok la cantidad que yo pagué por esto fueron el ahorro fue de 19 dólares con 50 centavos muy bien en total pagué tres dólares con 50 más impuesto de 98 centavos fue un total de 4 dólares con 48 centavos dígame si no está bien esta compra aquí les dejo para que ustedes vean ahí está la fecha el tiempo a la que al que fui y como les digo esta compra le hice en el dólar general es una muy buena compra tienen que tener los cuponcitos que al final del vídeo les dejo más un cupón recortado del periódico de del día de hoy de png del librito del png y eso es todo es muy fácil compra pero tiene que ser muy cuidadosos con eso de los productos de game si no agarran los productos de game no les va a funcionar el de el cupón de compra 20 te descuentan 5 ok me despido espero que les vaya bien con esta comprita y nos vemos para la próxima papá y la próxima papá y la próxima papá y Gracias por ver el video.